Continuamos con las informaciones 13 con 39. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Riego, participa en el inicio de la campaña de prevención y combate a los incendios forestales. José Sabusto se nos entrega los detalles. José, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque empiezan las altas temperaturas, se acerca el verano, pero también hay preocupación por parte de las autoridades y todos quienes viven cerca de sectores que pueden ser espacios propicios para incendios forestales y hay que estar preparados. En este momento estamos con el gobernador, Claudio Riego. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para que nos comente justamente cómo nos estamos preparando frente a esta temporada que ya empezó y que va a ser bastante larga. Mira, esta va a ser una temporada de alto riesgo. 12 años acumulados de sequía, altísimas temperaturas, mucha gente subiendo a los cerros que yo cerebro y me alegra mucho como gobernador, pero también lamentablemente mucha irresponsabilidad. El 99% de los incendios forestales tiene causa humana. Y en consecuencia, hoy día estamos todos los actores institucionales en una campaña primero de educación, que la gente se cuide, que no deje, oye, que no haga fogatas, que no haga, por supuesto, deje basura, que puede generar incendios forestales, pero también coordinando la reacción. Aquí, cuando hay un pequeño incendio, hay que llegar rápidamente a apagarlo para que no se propague y genere una tragedia. Para eso, el gobierno ha estado haciendo inversiones a nivel de CONAF y, por supuesto, el sistema de protección civil. Nosotros, como gobierno regional, hemos apoyado también a la CONAF de la región metropolitana, a la ONEMI de la región metropolitana, y ahora se suma también al sector privado, que es muy bueno que una empresa como la CMPC también ponga sus brigadas forestales, en este caso, además, una brigada femenina, para combatir los incendios forestales de nuestra región. Tenemos que proteger lo que nos pertenece a todos, que son los bosques. Nadie sobra. Bienvenido al apoyo y la responsabilidad. Ya vamos a estar justamente revisando parte de lo que nos comentaban desde la CMPC, que tiene este gran anuncio, esta brigada femenina, pero usted está corto de tiempo, así que justamente queremos seguir avanzando en esto y preguntarle, ¿hay mayor presupuesto para esta temporada para el combate a los incendios forestales? ¿Con qué cuenta la región metropolitana para enfrentar la indumentaria? Hablemos de eso. Presentaron hace muy poco también un nuevo Hércules C-130, que tiene una labor importante. Cuéntenos, vamos a contar también con él. Mira, probablemente el 2017 debe haber sido los años más difíciles en materia de incendios forestales en la región metropolitana. En ese año se hicieron grandes inversiones, como el gobierno regional, en maquinaria, en piscinas de acumulación de agua para los helicópteros. Y desde entonces el gobierno nacional también ha ido aumentando la dotación de helicópteros, de aviones para combatir los incendios forestales. Y hoy día se suma también el sector privado. Así que yo creo que estamos preparados, pero ni todos los brigadistas del mundo pueden hacerle peso a la irresponsabilidad de la gente. Así que junto con este esfuerzo para el combate, también hacemos un llamado a la ciudadanía a cuidar este tesoro que es la precordillera. Y en eso vamos a estar siempre apoyando todos los actores, privado, sociedad civil y gobierno regional. Bueno, Claudio Rigo, muchas gracias. Lo despedimos. Sabemos que está corto de tiempo, así que muchas gracias. Nosotros seguimos porque tenemos más información respecto a esta brigada que daba a conocer justamente el gobernador. Es una brigada femenina, la primera brigada femenina de Chile y está a cargo de CNPC justamente. Son mujeres que algunas trabajan, por ejemplo, son bomberas, otras son dueñas de casa y que habían sido testigos de los incendios forestales durante toda su vida y este año quisieron colaborar, aportar su granito de arena capacitándose para ser parte justamente de la primera línea de combate del fuego durante los posibles eventos de incendios forestales que se registren durante esta temporada. Yo los invito a que pasemos a revisar esas impresiones recogidas durante esta... hace algunos minutos. Nosotras partimos el primero de noviembre. Empezamos con cursos, al igual que los chicos porque participamos en los cursos con hombres y posterior a los cursos empezamos con operatividad. De hecho, en mi primera temporada no tenía ideas sobre el tema hasta que... No, dueña de casa básicamente, sí. Estudiante dueña de casa. Y nada, me sorprendió que hayan llamado a mujeres y quise postular y acá estoy. Nuestra primera brigada femenina, lo que para nosotros es un honor, un orgullo contar con mujeres. En general, había mujeres antes trabajando más bien en tareas administrativas. Ellas hoy día se integran más al combate a incendios y prevención de incendios, al igual que las brigadas que tenemos central, las brigadas masculinas. Así que estamos muy contentos con eso. Nosotros tenemos un plan objetivo de integrar mucho más mujeres en CMPC. Bien, ahí estábamos entonces con las declaraciones, con la experiencia que les ha tocado vivir hasta ahora a estas brigadistas que están bastante expectantes sobre lo que se viene para esta temporada y también del gerente general de CMPC. Una temporada, lo decía el gobernador, que va a ser bien compleja, que reúne distintos elementos que lo hacen bastante más propicio para la existencia de estos incendios forestales y es por eso que los cuidados deben ser extremos. También ha tenido un rol importante en la coordinación con la comunidad. La Fundación Reforestemos conversamos también con Susan Weil al respecto y los invito a que pasemos a revisar esa declaración. Nos fuimos dando cuenta que era muy relevante activar otras líneas de trabajo. No solamente reforestar, sino que también hay que lograr hacer conciencia en las personas porque si no el riesgo es permanente y todos los esfuerzos que se hacen por recuperar y restaurar se pueden perder en segundos por un incendio forestal. Lo más importante acá para la Fundación Reforestemos es esta articulación, este trabajo en conjunto entre el mundo privado, entre el mundo público y entre la ciudadanía. Si no nos incorporamos todos con una misma visión o misión respecto a cómo cuidar nuestros recursos naturales va a ser muy difícil protegerlos. Los incendios forestales los provocamos los seres humanos. Por lo tanto, responsabilidad de nosotros mismos, cuidar la flora, la fauna y evitar que se destruya. Nosotros estamos muy orgullosos de esta actividad. Quiero agradecer a los brigadistas que están hoy día aquí, la Brigada Central, la Brigada Femenina. Bien, ahí lo escuchábamos entonces. Según datos de CONAF, demuestran que lo que va de la temporada, escuchen bien, 2021-2022, que recién está empezando, ya se han registrado 1.876 incendios forestales, dejando más de 5.000 hectáreas de terreno afectadas. Es parte de lo que se proyecta entonces para los meses más difíciles, que decía también justamente el gobernador. Falta todavía enero, febrero, marzo, así que hay que estar preparados. Y por cierto, el llamado a la conciencia es permanente. Prácticamente el 100% de los incendios son provocados por el ser humano, ya sea por irresponsabilidad, por negligencia, así que a tomar todas las precauciones. Como no, José, nos vemos. Buenas tardes.